El día de hoy vamos a aprender a testear transistores de tipo NPN y transistores de tipo PNP en sus diferentes empaquetados Bueno, actualmente nuestro multímetro se encuentra en la escala de medir diodos Bueno, antes de realizar propiamente la medición, les comento que existen dos tipos de transistores que serían transistor de tipo NPN y transistor de tipo PNP Ahora, ¿cómo nosotros podemos identificar? Pues simplemente lo identificamos por el símbolo ¿Cómo podemos observar? Los transistores NPN tienen un símbolo como un diodo pero saliendo y los transistores de tipo PNP tienen un símbolo de diodo pero como si estaría ingresando Bien, más o menos estas son las diferencias en cuanto al símbolo Entonces aquí yo tengo dos ejemplares de cada tipo de transistor Por ejemplo, del chiquito tengo aquí dos tipos, también de este y de todos los transistores tengo dos tipos de cada uno Esto para poder mostrarles que nosotros podemos identificar fácilmente de qué tipo de transistor se trata cada uno de ellos En realidad no lo sé, o sea, estoy asumiendo de que no sé de qué tipo es este por ejemplo o este Entonces con la medición nosotros podemos identificar fácilmente de qué tipo son los transistores Si es de tipo NPN o si es de tipo PNP Comentarles también que los transistores tienen tres pines normalmente Lo que sería la base, el emisor y el colector, ¿correcto? Primero voy a colocar la pinza positiva en el pin 1 del transistor pequeño y el otro pues en el pin 2 Bueno, honestamente con las pinzas es un poquito complicado Entonces ahí podemos ver que nos marca 0.6 Entonces esto quiere decir que es de tipo NPN Entonces la base es el pin 1 de este transistor pequeño, ¿sí? Y el emisor es el pin 2 Entonces vamos a colocarlo por acá Listo, ahí podemos observar que nos marca el diodo 0.66, casi 0.7 Entonces ahora vamos a realizar la medición con la base y el colector También nos arroja casi 0.7 Pero el mayor valor, aunque sea por pequeño, debe ser entre la base y el emisor Entonces vamos a corroborar ese dato Y sí, efectivamente, falta 2 puntos para que llegue a 0.7 voltios Muy bien, entonces por descarte yo asumo que el otro pequeñín es de tipo PNP Entonces a la base vamos a colocar la pinza negativa Y la pinza positiva vamos a colocar al emisor y al colector Como les había mencionado es un poquito complicado realizar esa medición con dispositivos muy pequeños Sí, efectivamente, ahí me marca 0.78 Y también va a pasar lo mismo con el colector Sí, vamos a marcar ahí el colector Bueno, en realidad es un poquito complicado Entonces vamos a medir la base Como podrán ver es un poquito complicado realizar la medición de ese componente pequeño Entonces este me va a ayudar a realizar esa medición Así que lo que voy a hacer es encender Bueno, se enciende con este de aquí Presiono test Y listo, ahí como pueden observar me reconoce que es un transistor de tipo NPN Entonces lo mismo vamos a hacer con el otro transistor Y lo voy a colocar por aquí Entonces voy a presionar un poquito y le voy a dar en test Y ahí me reconoce y me dice que es un transistor de tipo PNP Entonces para estas situaciones sí me sirve bastante estos tipos de tester Y ahora vamos a medir los otros dispositivos De este tipo, pues aquí tenemos Para poder identificar los pines de este tipo de transistores es muy sencillo PIN 1, PIN 2, PIN 3, PIN 4 El colector siempre suele ser el PAD más grande Como puede ser este de aquí y también este de aquí PIN número 2 y el PIN número 4 están unidos internamente Entonces este quiere decir que este es lo mismo que este PAD Entonces primero vamos a colocar la pinza negativa Aún no sabemos si es que realmente es de tipo NPN o PNP Entonces ahora vamos a identificarlo Entonces voy a colocar esto de aquí Y sí, efectivamente este es de tipo PNP ¿Cómo me doy cuenta? Porque pues me está marcando Porque estoy colocando la pinza negativa del multímetro a la base Y este sería el emisor Y este sería el colector Ahora me estás preguntando Oye Carlos, pero ¿cómo te das cuenta que es emisor y colector? Porque el emisor tiene un poco más de medida Mira, por ejemplo aquí estamos viendo 0.671 La base con el emisor Y la base con el colector Pues tenemos 0.669 Aunque por poco, pero hay una diferencia Entonces por descarte Evidentemente sé que este de aquí O este transistor de aquí Pues va a ser de tipo NPN Por lo tanto la pinza voy a intercambiarlo Voy a colocar la pinza positiva Y al colector voy a colocar la pinza negativa Bueno, ahí tenemos 0.658 Y aquí me debe dar más ¿No? Que sería la base con el emisor 0.660 0.658 Como pueden ver Hay una diferencia Aunque sea poco Pero hay una diferencia Bueno, para terminar comentarles Que el colector también es este pad grande ¿Sí? Ahí podemos observar El pad grande es el colector Que es el mismo de aquí 0.658 0.658 Que es lo mismo Y lo mismo va a suceder con este tipo de transistores Bueno, actualmente no sé Si es de tipo PNP o NPN Entonces voy a colocar Aquí la pinza positiva Y la pinza negativa Lo voy a colocar en esta parte Bueno, pues este Se trata de la base y el emisor Y es de tipo NPN Porque la base lo tengo positivo Como pueden observar aquí En la imagen más grandecita La base es el pin 1 El pin 2 no llega a tocar al pad o a la base Pero el pin 4 Que sería este de aquí Sí, que sería su pad propiamente de disipación Y este sería el emisor Entonces, siguiendo esa misma lógica Voy a asumir que este es de tipo NPN Entonces voy a colocar acá A la base positivo Y negativo al emisor Y el emisor pues me marca 0.953 Y el colector me debe marcar menos 0.651 Realmente es bastante Por descarte sé que este otro transistor Es de tipo PNP Así que la base tiene que ir La pinza negativa del multímetro ¿Sí? Y al emisor la pinza positiva Tenemos 0.6 Entre la base y el emisor Y el colector 0.616 Con el emisor 0.616 Con el colector también 0.616 Bueno, pues ocurre Como en estos casos De que suelen estar a la par Bien, esto sería en cuanto A la medición de los componentes SMD Ahora sí, pasemos a los componentes True Hall O a los componentes pasantes Como lo llama Comentarles que en este tipo de transistores A veces no suele ser La misma designación de los pines Por ejemplo, aquí el pin 2 es la base Por ejemplo, en estos de aquí Era el pin 1 la base ¿No es cierto? Y ya cambia También comentarles que este tipo de transistores Particularmente este empaquetado Varía muchísimo los pines O sea, la designación de los pines Puede ser que en otros transistores Pues la base sea el pin número 1 O sea el pin número 3 Entonces va cambiando bastante De acuerdo al código Pero particularmente Este transistor 2N2222 Pues es de esta manera La configuración de los pines La base es el pin 2 El colector el pin 1 Y el emisor el pin 3 Entonces bajo esa misma lógica Vamos a realizar la medición correspondiente ¿Sí? Ahí puedo observar que nos marca 0.7 Ahora vamos a hacer lo mismo con el otro de aquí La base con el colector Bueno, es un poquito complicado Así que vamos a usar este tester Quitamos la base de los componentes SMDs Y colocamos la base de los componentes TrueHole ¿Sí? Lo colocamos ahí Y lo colocamos aquí Y le doy en test Espero un momento Y vamos a visualizar Que es lo que nos marca ¿Sí? Acá me reconoce que es un transistor de tipo PNP Como les había comentado Tengo uno de cada tipo Entonces este era de tipo PNP Y ahora colocamos el otro transistor de otro tipo Lo colocamos Ajustamos Y le voy a dar en test Espero un momento ¿Listo? Y ahora me indica que este transistor es de tipo NPN Es un transistor de tipo NPN Incluso nos muestra la ganancia Etcétera, etcétera Nos tocaría hacer la medición de otros componentes Un poquito más grande Esto de aquí es el BD135 Así que vamos a hacer la respectiva medición Ahora vamos a medir este tipo de transistores Bueno, en realidad no sé Si es un transistor de tipo NPN o PNP No lo sé Pero ahora voy a averiguar ¿Vale? Voy a colocar por aquí Bueno, no me marca nada Ninguno de ellos ¿Sí? Entonces voy a cambiar de PIN Este va a ser mi base Entonces lo voy a colocar por acá Por aquí Y voy a medir Entonces entre la base Y este PIN me da 0.650 Más o menos ya va reflejando De que este transistor Es un transistor de tipo NPN ¿Vale? Y aquí tengo 0.653 0.650 Ah, entonces esto quiere decir que Entre el PIN3 Que es la base Y el PIN2 Es el colector ¿Vale? ¿Por qué el colector? Porque es menor Al otro de acá Ahora se estarán preguntando Oye, pero ¿De qué proviene el 0.649 O el 0.653? Resulta que los diodos Tienen una caída de tensión Entonces vamos a pasar Al siguiente Bueno, en realidad Vamos a colocar el PIN de la base Pues en realidad No lo sé exactamente Creo que es el TIP127 Por lo tanto Como es el TIP127 Entonces esto quiere decir Que es un transistor De tipo PNP Con la diferencia NPN Así que vamos a colocar La base Que se encuentra acá La base Al PIN número 1 El colector PIN2 Y emisor PIN3 ¿Vale? Entonces voy a colocar La pinza positiva A la base Y la pinza negativa De multímetro Al colector Me marca 0.51 El emisor 0.971 Esto quiere decir Que es un transistor De tipo Darlington ¿Correcto? Creo que también por acá Este transistor Es también de tipo Darlington Por eso me marcaba O había una estrecha diferencia Entre la medición Del colector Y el emisor Entonces cuando ven Que hay una brecha Pues se trata De un transistor Darlington Y si no hay Una brecha grande Entre la medición Del colector Y el emisor Pues quiere decir Que es un transistor Común y corriente O de propósito general También tenemos Este tipo de tester Simplemente encendemos Por acá Y tiene unas pinzas Para poder sujetarlo Hacemos la medición Respectivas Solo que este tipo De tester No nos permite Identificar De qué tipo es Si es de tipo NPN O de tipo PNP Pero sí que me serviría Este tipo de tester Para poder saber Si se trata De un diodo O si el diodo Está correctamente Bueno señores Esto sería todo De mi parte Si desean comprar Estos dispositivos De medición Que hemos usado En este video En la descripción Del video Les dejaré Los links respectivos Lo compré Por Aliexpress Y el envío Le sale Completamente gratis De medición De medición De medición ¡Gracias!